Quisiera decirte Que tú eres mi única Y que contigo quiero estar Si ahora yo decíte Que tú eres mi única Y que contigo quiero estar Te voy a decir que tú eres mi ya Y que nunca te voy a cambiar Quiero estar contigo hasta el final Llevarte al mar, darte todo mi amor Si tienes dolor yo te voy a curar Con tu calor yo voy a sudar Te voy a decir que tú eres mi ya Y que nunca te voy a cambiar Si ahora yo decíte Que tú eres mi única Y que contigo quiero estar Y que contigo quiero estar Si ahora yo decíte Que tú eres mi única Que al, que al, y que contigo quiero estar Que al, que al, para mí tú eres la original Con la que quiero yo estar All time Es que yo quiero estar contigo Y también poder navegar Tu amor y poder disfrutar Todo el tiempo contigo Estar Si ahora yo decíte Que al, que tú eres mi única Y que contigo quiero estar Y que al, que al, y que a ti Y que al, que a ti Si ahora yo decirte Que al, que tú eres mi única Y que contigo quiero estar Y que al, y que contigo quiero estar Y que al, y que a ti Visi que Aja Oltama Yeah